Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición de verano y no quisiera yo amargarles las vacaciones si todavía están disfrutando de ellas, pero que sepan que ya se empieza a oír hablar de una subida de impuestos para pagar la fiesta de los catalanes. Ya tenemos a un iluminado que dice que estaría bien que pagáramos todos para satisfacer al cupo catalán. Luego les vamos a dar más detalles. También queremos advertirles de que el gobierno ya abre la puerta a controlar las redes sociales. El delito de odio, hemos hablado, ¿verdad? Hemos informado acerca de ese asunto caminito de Venezuela. Vamos, nos lo advertían ayer, bueno, ayer antes de ayer y hace ya bastante tiempo. Y naturalmente hoy hablamos del hermano del presidente del gobierno. Y es que resulta que el caso del hermano de Sánchez crece y crece sin parar. Verán, ahora resulta que al individuo se le aupó a un cargo mayor, de mayor rango y en consecuencia de mayor cuantía económica. Eso sí, sin concurso público. Todo, como ven, muy legal. Pero esperen, que es que después va el tío se marcha a Tailandia durante un año cuando su puesto tenía el compromiso de disponibilidad. Vamos, menuda disponibilidad, ¿verdad? Y menudo compromiso estando en Tailandia. La acusación ya está pidiendo las cuentas del hermano de Pedro Sánchez, ni más ni menos que en cuatro países. Y en la misma línea el ministro Álvarez ya se está lavando las manos sobre la contratación de la japonesa, que a la sazón era la pareja del hermano de Pedro Sánchez. Bueno, esto es para ir haciendo boca porque vamos a hablar de la situación absolutamente insostenible de la inmigración ilegal en España. Y por supuesto, el último tramo del programa lo vamos a dedicar a Venezuela. Un programa que no deben perderse si quieran estar perfectamente informados y con el mejor análisis en este 21 de agosto de 2024. Lo vamos a hacer con Rafa Pal. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, encantado de volver por aquí. Bienvenido. Has hecho ya tus merecidas vacaciones. Sí, sí, sí. Se te nota. Y tu poquito de playa. Y tu poquito de playa. Se te nota descansado. También con nosotros, Iván Campuzano. ¿Cómo estás, Iván? Un placer estar con vosotros otra noche más. Bueno, ¿y quién es el iluminado, señoras y señores, que se le ha ocurrido la idea de subir impuestos? Pues Pepe Álvarez, que me recuerda el presentador de Saber y Ganar, que llevan 500 años en el mismo puesto. Miren, Pepe Álvarez aboga por subir impuestos para satisfacer el cupo catalán. El secretario general de la UGT ha pedido este mismo martes, durante un acto en Granada, abordar y su silla, además, con tranquilidad y desde el debate político y legislativo, los acuerdos de financiación con Cataluña y ha apostado por subir los impuestos para garantizar unos buenos servicios públicos en un sistema insolidario entre comunidades. De esta forma, se ha posicionado a favor del pacto entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Un acuerdo que rompe, precisamente, la solidaridad entre los españoles. Vaya cara dura, oigan. ¿Cómo analizamos esta menuda noticia para volver de vacaciones? Bueno, es una noticia que yo creo que todos teníamos en mente. Al final, recordemos que UGT, en comisiones obreras no dejan de ser dos satélites del Partido Socialista, lo cual me sorprende este tipo de declaraciones porque también hemos visto como la ministra de Hacienda, que es la responsable de llevar a cabo esta reforma para cobrarnos a todos los españoles más impuestos aún, como si no pagáramos pocos, pues ha dicho lo contrario esta misma mañana, de que no, efectivamente. Entonces, claro, a uno le sorprende que unos digan A, otros digan B. Es decir, que ya ni siquiera dentro del propio Partido Socialista o dentro de las consignas de los cobradores de impuestos, porque siempre van en la misma dirección, pues ni siquiera hay un discurso único ni una dirección clara. Lo que está también claro es que representando a los trabajadores, porque recordemos que es uno de los sindicatos mayoritarios de este país, que pasa con los trabajadores de Andalucía, que pasa con los trabajadores de Extremadura, que pasa con los trabajadores de aquellas comunidades que están infrafinanciadas y que van a ver cómo incluso su poder adquisitivo o las oportunidades laborales que tienen sus comunidades van a menos porque ven cómo sus empresas se ven más ahogadas por la falta de servicios públicos, mientras que, por otro lado, los catalanes van a ir a más, van a pagar menos y van a tener más ventajas. Entonces, ¿dónde está ese socialismo? ¿Dónde está esa igualdad entre los trabajadores y esa lucha por que los trabajadores vayan a más en los servicios y en las facilidades que les está el Estado? Pues la verdad es que ya ni siquiera sirven como sindicato. Inmediatamente, en un ratito, vamos a hablar efectivamente de la ministra de Hacienda, que la verdad no deja de hacer el ridículo basado en este comentario que ha hecho Iván Campuzano. Pero seguimos abordando, bueno, pues esta posibilidad según este individuo y su propuesta hoy en Granada, que a la vuelta de las vacaciones podamos encontrarnos una subida de impuestos para contentar a los catalanes. Yo creo que muchos votantes de la izquierda, cuando les dicen subir impuestos, no lo asocian con algo que les afecta. Yo creo que los periódicos deberían decir las cosas más claras. O sea, lo que está abogando el jefe del sindicato UGT es por, como ha dicho Iván, una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Por un endeudamiento. O sea, está abogando por el empobrecimiento de la clase trabajadora española para sostener o para permitir que, bueno, pues Cataluña florezca. Pues espérense que todavía se van a enfadar bastante más porque les voy a leer literalmente algunas de las palabras del presidente de la UGT. Dice, hay que entrar a analizar los problemas de financiación de los servicios públicos del país y la primera cuestión es recaudar más. Sé que eso hoy no está bien visto, dice este individuo. Pero hay que decir a los trabajadores que sin más impuestos es muy difícil cubrir las necesidades que tenemos la mayoría. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Pues un cuerpo bastante con poco ánimo después de las vacaciones. Lo único que a mí queda la salvedad de que no se podrá hacer ese aumento ni esa reforma de impuestos porque eso tendría que venir dado dentro de los presupuestos generales del Estado. Y por lo tanto, incluso tenemos que dar gracias a que este año no están aprobados. Es decir, que si los españoles hoy nos libramos de la garra fiscal de Pedro Sánchez, de todo su gobierno y también de los catalases de Puigdemont, al final es precisamente porque no tienen presupuestos generales del Estado. Y eso es lo único que nos puede salvar. Porque no han conseguido efectivamente aprobar los presupuestos generales del Estado antes de irnos de vacaciones, Rafa Pal. Sí, vamos a ver. Porque la situación ha cambiado en las últimas semanas desde que ha sido colocado Illa como presidente de la EITAT. Vamos a ver la reacción del partido Puigdemont. Pero yo también quería completar un poco lo que ha comentado el compañero acerca de esta subida de impuestos que está pidiendo el jefe del sindicato. Hay que decirle a la gente que luego los precios suben por la subida de impuestos. Una subida de impuestos implica que el empresario, evidentemente, va a ganar menos y tiene que subir los precios. Al final lo acaba repercutiendo en el consumidor también. O sea, que el señor, el jefe del sindicato UGT va a ser responsable de que suba el precio del menú, que suba la alimentación, porque al final acaban subiendo los precios de las cosas, pero a la gente no le explican que todo eso tiene un porqué. Y es pues eso. Cuanto más exprimido esté el sector privado, pues al final acaba repercutiéndolo en el consumidor. Es evidente que esto es un verdadero fiasco, señoras y señores. Miren, un informe interno de Hacienda desmonta el regalo fiscal de Sánchez a Esquerra Republicana de Cataluña. Lo dicen de manera clara. No cabe en la Constitución, señores. Bueno, también decían que no cabía en la Constitución la justicia y también decían que no cabía en la Constitución muchas cuestiones que al final hemos acabado viendo cómo el Estado, a través de presionar a los distintos poderes, pues acaba entrando dentro de la Constitución. Ahora mismo el argumentario del Partido Socialista, ¿cuál es? Esto está dentro del marco del estatut. Esto no va a ser un cupo igual que el vasco e igual que el navarro, pero va a tener ciertas similitudes. Aunque volvemos a lo mismo. Al final, ¿qué son ciertas similitudes? Que los españoles vamos a pagar más, que el resto de comunidades autónomas van a tener que apresar ese cinturón y que los catalanes van a tener una financiación adicional, es decir, nos van a costar a todos los españoles 25.000 millones de euros. Y 25.000 millones de euros, para que el espectador lo ponga en consonancia, es hablar de prácticamente tres veces toda la sanidad madrileña. Es decir, que dejaríamos de tener tres veces toda la sanidad madrileña, que está considerada como dentro de las mejores de Europa, simplemente para que se la queden los catalanes. La singularidad fiscal que incluye el pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana para permitir la investidura de Salvador Illa no le encaja ni siquiera al Ministerio de Hacienda, señoras y señores. Un informe elaborado por los técnicos del Departamento de Montero sostiene que estos privilegios económicos no caben dentro de la Constitución. Miren, en uno de los documentos de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, que aborda la foralidad de algunos territorios y previo al acuerdo, los expertos de Hacienda analizan el principio de equidad de las comunidades autónomas. Señoras, señores, parece que el principio de igualdad está absolutamente destruido. Bueno, y esto lo saben también en los partidos de izquierda, lo saben los varones del PSOE y lo saben dentro de su mar, donde, como sabemos, ha habido, si no disensiones, ha habido grandes debates acerca de lo que supone esta singularidad fiscal para Cataluña. Y hay que recordar que, por ejemplo, Antonio Maillo, que es el jefe de Izquierda Unida andaluz, ya ha puesto sus reticencias, así como los valencianos de compromiso y la junta aragonesista. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a que la izquierda se está saltando uno de sus principios números. Uno, que es el de la solidaridad. Los que tienen más paguen más para compensar a los que tienen menos. Y de esta manera se ve que la idea que tiene de España la izquierda es precisamente la insolidaridad. O sea, no tiene una idea de una España común en la cual se apoyan unos a otros por el bien común. Y yo creo que tarde o temprano eso va a provocar rupturas dentro de esa cosa que se llama sumar, que seguramente cambie de nombre en las próximas semanas o meses. Y desde luego está provocando ya tensiones dentro del PSOE que, bueno, sabemos que tienen miedo, tienen miedo a situarse, a posicionarse frente a Pedro Sánchez. Pero al final la gente no es tonta. Y pues este mismo ejemplo, esa subida de impuestos que no sabemos si se va a llevar a cabo o no a corto plazo. Pero desde luego que está dentro de sus planes. Pues al final, gracias a la labor de medios de comunicación como este, pues los socialistas asturianos o vascos o de otras regiones, pues bueno, los vascos no en este caso, pero sí de Navarra y lugares donde el Partido Socialista pues tiene poder, poco poder en comunidades autónomas, es cierto, pues van a enterarse de la traición y de cómo les están haciendo más pobres ese partido al que están votando. Bueno, al final tenemos que entender que incluso los impuestos que pretende desde UGT y desde el propio Partido Socialista, los que tendrían que hacer o ampliar, serían literalmente todos a todas las clases sociales. Porque recordemos que ahora mismo, por poner un ejemplo, este mes de julio se han creado 10.000 millones de euros más de deuda pública en España. Han tenido que emitir un crédito conjunto. Es decir, que al final la fiesta no se paga sola, la vamos a tener que sostener todos y por poner otro dato encima de la mesa, a día de hoy el índice de libertad fiscal, es decir, lo que pagamos todos los españoles de impuestos del total de lo que ganamos en el año, nosotros empezamos a recibir realmente dinero en nuestro bolsillo a partir del mes de julio. Es decir, que incluso ya nos tendríamos que ir con esta ampliación de impuestos al mes de septiembre. Por lo tanto, cualquier español que nos esté viendo ahora mismo trabaja para el Estado de enero a septiembre y a partir de ahí ya el dinero es suyo. ¿Cuánto más nos van a exprimir a los españoles? Pues si anteriormente les decíamos que Hacienda explica que no cabe el concierto económico, el cupo catalán en la Constitución, pues también nos alerta a Hacienda sobre otra cuestión y es que alertan de que el concierto económico catalán perjudica la lucha contra el fraude. Es decir, que por una parte dicen no cabe en la Constitución y por otra naturalmente la lucha contra el fraude se puede ver afectada y perjudicada. ¿Por qué? Vamos a explicárselo a nuestros telespectadores. Primero de todo, por entrar en apartados técnicos voy a intentar traerlo más fácil. Dentro de ese acuerdo, la recaudación de las empresas, por ejemplo, que tuvieran productos catalanes que estén situadas en Cataluña, como las recaudaciones propias de Cataluña, las comunidades autónomas tendrían que enviarle la información fiscal al fisco catalán para hacer un cuadrado, digamos, de lo que viene siendo el IVA de esas empresas. Entonces, si ya hay dificultades a veces para cobrar el IVA, ahora encima hay que añadirle una capa adicional de dificultad entre esas empresas que están en Cataluña y las empresas que están, por ejemplo, una empresa catalana que tiene actividad en Madrid, que tiene actividad en Andalucía. Es decir, que no es una facilidad, sino todo lo contrario, que además significa que hay que contratar más gente e incluso como Cataluña tiene su propia recaudación de impuestos, al Estado lo único que le va a decir es, oiga, yo le paso esta factura y yo le voy a dar tanto dinero en solidaridad. Pero todos los entresijos, todo lo interno, todo lo que se deje de pagar, incluso para hacer seguimientos, por ejemplo, de lo que hemos visto durante el procés, de las facturas en las urnas, de las facturas, por el tema de, por ejemplo, de las papeletas, etcétera, no lo hubiéramos conocido. ¿Por qué? Porque esos datos internos es imposible verlos salvo por requerimiento judicial. Por lo tanto, digamos que hay opacidad. Por lo tanto, defraudar o cualquier tipo de cuestión, si eres amigo del catalanismo, pues podrá ser más fácil. Pues dos advertencias. Muy interesante lo que ha comentado Iván y mientras le estaba escuchando y aprendiendo lo que estaba diciendo, se me ha iluminado la bombillita. ¿Y qué tal si empiezan a hacer trampas también con el dinero? Ese dinero que fluctúa entre unas comunidades autónomas y otras y cuando pase la factura esté inflado. Es otra forma también de hacer un fraude. Porque puestos a pedir, pues van a empezar a pedir a lo grande. Y vete tú a saber de qué manera van a intentar rapiñar dinero de esas empresas que, como bien dice, pues es difícil localizarlas. Que tengan la sede social en Barcelona, pero tienen actividades en diferentes regiones de España. O sea, va a ser un lío. Va a ser un follón y va a haber problemas seguro. Así que, inconstitucional y encima alentando el fraude fiscal. Vamos, que Pedro Sánchez se está cubriendo de gloria. Señores, naturalmente algunos varones están en contra. Sánchez se blinda de sus varones críticos con las cesiones fiscales. A Esquerra Republicana de Cataluña responde a los mensajes, dicen. ¿Qué vamos a pensar, no? Pedro Sánchez está de vacaciones. O sea, ¿cómo va a responder a los distintos varones? Pero yo creo que todavía que alguien se sorprenda de la actitud de Pedro Sánchez narcisista respecto a los temas que le atañen, pues yo creo que no debería de sorprenderse nadie. Igual que sus cambios de opinión no deberían de sorprender a nadie. Porque él no miente. Él no miente. Él cambia de opinión. Él cambia de opinión, efectivamente. Entonces, claro, si lo que tenemos que tener en cuenta es que Pedro Sánchez es el único que realmente tiene poder dentro del Partido Socialista, porque han perdido todas las autonomías, todas las autonomías, salvo dos, por casualidad, pues por un par de miles de votos, pues cuál es la realidad? Que la mayoría de varones, por mucho que hablen, tienen a los amigos, a los sobrinos, a la gente que no han podido colocar porque han perdido las instituciones, etc., en el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, nadie se va a posicionar en contra del planteamiento de Pedro Sánchez, aunque les cueste no gobernar en cuatro o ocho años, porque la gente, desgraciadamente en política, viven el ahora, no en el dentro de cuatro o dentro de ocho años. Pues en torno a esta noticia les voy a dar más datos que vamos a analizar. Miren, Pedro Sánchez va a convocar a los varones territoriales del PSOE a principios del mes de septiembre para zanjar, dice la polémica de la financiación singular de Cataluña. En Ferraz creen que durante el mes de agosto con las vacaciones, pues que se han calmado las aguas y las feroces críticas al pacto alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña. Y que bueno, que ahora sí es el momento, con Salvador Illa ya investido como presidente, para aceptar la celebración de un Consejo de Política Federal extraordinario. Durante las últimas semanas, el jefe del Ejecutivo, completamente desconectado en Lanzarote, como le hemos contado en este programa, oigan, que ni ha respondido a los mensajes que le han mandado los varones. Así que, ¿qué va a pasar, Rafa Pal, en estos próximos días, cuando se convoque, ahora que parece o se cree, el presidente del gobierno, que las aguas están más calmadas, este comité? Pues yo creo que aquí lo que sucede es que el de facto número dos del PSOE es Salvador Illa. Por algo se ha ido a Lanzarote de vacaciones para coincidir con Pedro Sánchez. Salvador Illa era muy importante, uno estuvo en el gobierno, en el Ministerio de Sanidad, y para mí, ahora mismo, es la persona que más cercana está a Pedro Sánchez, y se me está ocurriendo ahora. Pero, si hubiera algún problema dentro del PSOE, y tuvieran que elegir a un sucesor, para mí, el mejor colocado es Salvador Illa. Porque es una persona de plena confianza de Pedro Sánchez, de la misma línea, estuvo durante la pandemia, ejecutando todas las órdenes del ya sabemos quién. Haciendo el ridículo. Y, además, ha tenido ese éxito que le avala. O sea que, yo creo que si estamos de acuerdo en que el recambio natural de Feijóo, en el PP, es Isabel Díaz Ayuso, en el PSOE, ahora mismo, el segundo hombre fuerte es Salvador Illa. Y se va a aferrar a esa victoria en Cataluña, para, bueno, digamos que, pasar, si se me permite la expresión, del resto de varones. No tienen poder, el que tiene Salvador Illa, nos ha conseguido, o sea, está asegurando una gran cantidad de votos para el PSOE, y bueno, pues, Pedro Sánchez se va a acoger a esto. ¿Tú crees, Iván Campuzano, que en este caso las aguas pueden realmente calmarse en este inicio de legislatura, o a lo mejor los varones verdaderamente tienen una cierta dignidad y continúan en sus treces? Bueno, pero es que al final, yo creo que lo relevante, como siempre se dice, que una imagen vale más que mil palabras, o en este caso más que mil palabras vale un acto. ¿Y cuáles son los actos que hemos visto por parte de los varones socialistas? Ninguno. Es decir, siempre han sido palabras, discursos cargados, de emoción, yendo en contra de Pedro Sánchez, incluso con desagravios, pero ¿cuál es la realidad? Sus diputados siguen votando lo mismo, las políticas que siguen aplicando son las mismas, y cada vez que llega un comité ejecutivo federal del Partido Socialista, cuando les preguntan a las salidas que se ha hablado, dicen, no ha habido preguntas, no ha habido críticas, todos han votado por unanimidad, entonces, ¿a mí qué me vienen a contar? Bueno, la última, creo que ha sido una encuesta, no sé si era de Ocidiario, no sé en qué medio, he leído que el treinta y tantos por ciento de los votantes socialistas se oponían a este pacto fiscal con Cataluña, o sea que el votante socialista, por lo menos el medianamente informado, se está dando cuenta de esta traición, y bueno, vamos a ver, esto es una guerra de desgaste, como todos sabemos, en la cual pues van perdiendo la confianza de ese votante socialista, que vive de bueno, de tiempos pasados, y que piensa que su partido tiene una serie de valores que están traicionando constantemente, y bueno, pues a los valores les toca la difícil tarea de, mientras saben que eso, pues está, digamos, que socavando la unidad del PSOE, la unidad de España, pues transmitir confianza a sus propios votantes, militantes, en cada una de esas regiones, para decir, hay que tirar, hay que remar todos en el mismo sentido, cuando realmente no lo están haciendo. ¿Puede haber algún tipo de ruptura, en tu opinión, Iván? No, no creo que haya ningún tipo de ruptura, después de incluso, considero que era más grave el tema de la amnistía, todo el tema de Puigdemont, todo el tema que hemos visto también respecto a los indultos, es decir, que realmente, incluso en temas que tratan, ya más allá de incluso del tema del dinero, sino que estamos hablando de la propia ética y la propia moralidad de cada uno, si no ha habido ruptura en esos momentos, esto ya es simplemente, pues el río que se ha formado un poco de agua más, porque al final que son 25.000 millones, si para la ministra de Hacienda mil millones de euros no son nada, que son 25.000 millones para Salvador Illa, que son 25.000 millones incluso para Emiliano García Page, es un número, un número que ni siquiera ven o ni siquiera son conscientes de la cantidad que es, entonces, no creo que sea nada más. Entonces, ¿hay algo que no entiendo por qué Pedro Sánchez no contesta a los mensajes de sus varones críticos, por qué no les coge el teléfono? ¿Es normal que haya vaciado la agenda en agosto de esta manera un presidente del gobierno? Hombre, yo creo que quiere descansar en el puro sentido de la palabra. De los cinco días de reflexión. Sí, sabe que tiene muchísima presión dentro del Partido Socialista y, bueno, como digo, eso de que se haya ido a Lanzarote y precisamente junto a Salvador Illa, pues necesita un refuerzo. Con Illa, con Marlaska, y no olvidemos también... Su guardia pretoriana, digamos. Bueno, claro, efectivamente. Su guardia pretoriana. Y con Zapatero. Exactamente. Con el demonio. Exactamente. El núcleo duro del Partido Socialista Abreo Español actualmente. Y, bueno, pues ahí, en esas vacaciones, bueno, pues si ha dejado de contestar es porque quiere tener confianza plena. Sabe que le espera un curso político muy duro y, bueno, pues en esos días pretende estar rodeado de gente 100% afín, leal. Sin embargo, tengo la impresión, no podría darle datos concretos porque no lo recuerdo, pero yo creo que no es normal que un presidente vacíe de tal manera su agenda estival. No, yo creo que no tiene precedentes anteriores. De una o de otra manera, no sé, siempre hay algún acto, siempre hay alguna declaración. Es raro. O sea, es como está desaparecido en combate con este grupito, en fin, que tenemos que desconfiar naturalmente, incluido Zapatero, que, imagínense, me extraña enormemente. Pues que también tenemos, yo creo que recordar que Pedro Sánchez se encuentra en una situación que ningún otro presidente de este país ha encontrado. Es decir, si vamos a, incluso, el propio Zapatero en su época no tenía líos judiciales, no tenía casos de corrupción, no estaba acosado por sus socios. Es decir, que si ponemos, tenía una legislatura que había tenido sus más y sus menos, pero había podido aprobar leyes, Pedro Sánchez, en esta legislatura, solamente ha aprobado, realmente, una única ley así importante. La de la amnistía y una ley de cuantía menor, pero solamente dos. Efectivamente, todos pensamos en la ley de amnistía. Entonces, primero se ve rodeado por sus socios, que Zapatero recordemos que solamente tenía un socio, que era el catalán, en este caso eran los catalanes. Ya está. Ahora tiene que gobernar con los independentistas catalanes, independentistas vascos. Tiene que gobernar también con toda la coalición de su mar, que recordemos que es contentar a otros siete partidos. Tiene que gobernar dentro de su propio partido, que ha perdido todo el poder territorial. Encima se ve acosado por el tema de Coldo, el tema de Ábalos, el tema también del Seagate. Se ve acosado por todo el tema también judicial de su hermano, de su mujer. Hombre, se encuentra una situación que ningún otro presidente de España se ha encontrado. Necesita vacaciones, está claro. Sí, la verdad que es una situación muy complicada, que él, bueno, siempre en público aparenta normal. A veces ha tenido algún desplante, algún acto así un poco extemporáneo, pero de momento parece que se mantiene centrado. Pero, desde luego, yo creo que debe tener miedo del nuevo curso político por todo el asunto de Begoña, de su hermano. y al final, pues todo eso, como hemos comentado en algún otro programa, le quita también energía para la vida política. Cuando tú tienes que estar, digamos, defendiéndote de ataques, en este caso, bueno, no son ataques, son juicios por corrupción o presunta corrupción, pues eso, al final, acaba mellando de las 8 o 10 horas que esté, digamos, ejerciendo como presidente al día, pues le tiene que dedicar unas cuantas horas a, bueno, a repasar los juicios y tal, lo que le está pasando de Begoña a su hermano y eso, al final, pues hace que, evidentemente, pues la legislatura pues no acabe de arrancar y si a eso le sumamos pues todos los problemas que tiene encima con todos los partidos políticos con los que tiene que lidiar, bueno, pues sabíamos, de hecho, después del resultado de las elecciones del año pasado que esto iba a ser la norma cuando tú tienes que gobernar con, al final, yo que sé, son 7, 3, 10 o 12 partidos pues evidentemente son muchas reuniones cada vez que quieres aprobar una ley, ¿no? Sí, bueno, al final, ya se lo dijo Rubal Cava antes de hablar a las últimas declaraciones políticas que tuvo que al final era el gobierno Frankenstein, es decir, que esto no es un invento de la extrema derecha ni de la fachosfera, es decir, que al final, incluso con menos partidos de los que existían a día de hoy eran conscientes de que iban a tener un problema de gobernabilidad serio y al final eso es debilidad, se traduce en debilidad. Muy probablemente, yo creo que es una de esas pocas cosas que al final pues la realidad se come a uno mismo, al final, yo creo que sí que Pedro Sánchez no quería la amnistía, no quería pactar con los independentistas, pero se ha encontrado con un gobierno tan débil pues que al final era o el gobierno o irme a la calle y esas son las cesiones que ha tenido que hacer, esos son esos cambios de discurso, esos donde nos ha mentido, pero nos ha mentido por esa necesidad que al final pues se le ha ido transformando en cada vez más pactos, más acuerdos, más necesidad de dinero, más concesiones, más ministerios o no recordamos los anteriores gobiernos de España, incluso los del propio Partido Socialista donde por lo menos los ministros cabían en la mesa del Consejo de Ministros que en esta última ocasión ya veíamos cómo tenían que poner incluso sillas adicionales y están ahí todos pretos. Lo mismo ha ocurrido en Cataluña, o sea, ha ocurrido eso mismo. ¿Qué es lo que hemos visto? Como Esquerra Republicana tiene que entrar dentro del gobierno porque son al final su principal socio, ¿qué es lo que hemos visto? El gobierno más caro de toda la historia de la Generalitat al final que son 80.000 euros y 10 asesores más que son 10 consejeros más de lo normal pues eso es lo que tenemos en Cataluña. Yo, dando por sentado que al final se va a aprobar esa nueva ley fiscal para Cataluña y poniéndonos en esa tesitura de que reciban todo el dinero yo estoy convencido de que al final Cataluña va a seguir yendo fatal económicamente y eso será la prueba de que no es el problema España van a seguir teniendo grandes impuestos entre otras cosas porque claro tienen que hacerse cargo de todos estos menas inmigrantes a los que les están dando las paguitas entonces por mucho que ahora mismo estén diciendo que el problema es España y tal que nosotros cuando tengamos el dinero esto todo va a ir fenomenal va a ir igual o peor porque la corrupción que hay en el gobierno catalán y más que la corrupción el despilfarro de dinero que hay va a hacer que al final los catalanes no vean ninguna de las digamos bonitas posibilidades que les pintan en el futuro o un futuro alegueño cuando seamos capaces o tengamos el poder de gestionar nuestros propios impuestos Pues hace unos minutos apuntaba Iván Campuzano verdad a la individua Marichus Montero la ministra de Hacienda la que cambia de opinión día sí día también sin sonrojarse verdad pues vamos a ocuparnos ahora en profundidad de ello Montero afirma que el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña pues que no incluye ni un concierto ni una reforma de la financiación ni es un concierto ni es una reforma de la financiación Sergi Fidalgo muy buenas noches muy buenas noches esto es verdaderamente de Aurora Boreal que diría el titular del programa tremendo que vergüenza lo que es es una tomadura de pelo gigantesca lo que no pueden decir perfectamente cuando Esquerra Republicana ha dicho muy claramente que esto es lo que ellos quieren un concierto fiscal cuando Salvadorilla ha dicho muy claramente que él va a cumplir los acuerdos que ha llegado con Esquerra Republicana que saca a Montero y diga no, no esto no es un concierto ni se modifica la financiación Esquerra lo ha dicho muy claro Illa lo ha dicho muy claro y Montero no se está mintiendo pero vamos es que se puede decir más alto pero no se puede decir más claro en cualquier caso Sergi Fidalgo llama poderosamente la atención este cambio tan habitual de la señora Montero que lo hacía además sin sonrojarse Bueno pero es que son los mismos que hace tres meses negaban que la amnistía fuera bueno dicen que la amnistía era imposible porque era inconstitucional y tres meses después la aplaudían la defendían y la justificaban pues ahora tienen que decir lo mismo con el concierto es que tienen que mentir continuamente porque lo que está haciendo Pedro Sánchez Salvadorilla y también Montero es directamente una cosa tan innoble tan difícil de digerir que o mienten una y otra vez para intentar que la gente no se dé cuenta de lo que están haciendo o la gente saldría a las calles es que llevamos un añito de miedo les voy a dar algún dato más para ustedes y para nuestro colaborador Sergi Fidalgo Montero se ha afanado en situar el acuerdo fuera de esta figura aunque sin concretar además ningún detalle sobre la fórmula que se va a aplicar en Cataluña dice Leo Literal va a ser bueno para el conjunto del Estado español que exista una financiación singular para Cataluña no supone ningún agravio con el resto de los territorios siempre hemos dicho dice la ministra que donde dice Diego que es compatible el reconocimiento singular de territorios con un modelo de financiación que sea justo para el conjunto del territorio es que es muy claro mira si ustedes tienen un millón de pesetas y lo tienen que repartir en diferentes partidas y de repente una partida le aumentan un 20% y tienen que disminuir un 20% de otra si a Cataluña le aumentan los ingresos hay dos opciones una de dos o le quitas el dinero a otras comunidades autónomas o sangras a impuestos a todos los españoles no hay más esto de decir que vamos a mejorar todos y que Cataluña va a recibir más y nadie pierda es mentira es mentira y punto pero es que Montero miente como miente Sánchez y como miente el PSOE desde hace siglos pues lo has dicho muy bien porque abríamos el programa con la posibilidad según el iluminado responsable de UGT la idea de subir impuestos a todos los españoles para pagar el cupo catalán es decir hemos abierto el programa la portada del programa exactamente con la misma reflexión que acabas de hacer tú y es que son abas contadas es que ni más insisto si hay un dinero una de dos y das más dinero a alguien o se lo quitas a alguien o te suben los impuestos y me temo que lo que va a hacer Montero es sangrar a los impuestos a todo el mundo a todo el mundo por supuesto menos a los catalanes separatistas que ya buscarán la fórmula de buscar que aquellos sectores que más les beneficien pues hacer las correspondientes pues deducciones e historias pero a los de Madrid van a crujir vivos y me sale muy mal porque Madrid se ha convertido ahora en la locomotora de España porque Cataluña la ha dejado de ser por culpa de estos inútiles que tenemos aquí y es muy malo que intente destruir la economía de Madrid que es lo que va a intentar Montero y Sánchez sangraros a impuestos para pagar el cupo catalán en fin la verdad es que no son buenas noticias verdad para estos días vacacionales septiembre está la vuelta de la esquina y Sergi Fidalgo la verdad es que las cosas no pintan bien no pintan bien porque claro cuando tienes un gobierno que depende de siete votos y cada día tiene que estar chaneando y negociando su supervivencia en Moncloa pues la gente lo sabe la gente le toma el número y la gente le pide y como este hombre da da por supuesto da a los amigos de España pues le sacan todo lo que quieren y más ahora ya ahora no tiene que pagar solo las facturas suyas para seguir en Moncloa paga las facturas suyas y las de Illa para seguir de presidente de la Generalitat si tienes que pagar dos facturas cada semana pues tienes un problema porque es más dinero que es dinero por supuesto tuyo y mío y de toda la audiencia pues nada señoras y señores disfruten del bikini hoy del bañador porque parece que nos toca abrocharnos el cinturón Sergio Fidalgo muchísimas gracias a vosotros gracias buenas noches y seguimos en Cataluña seguimos con la ruptura absoluta de la igualdad entre los españoles Puigdemont llevará hasta el límite su desafío contra el juez Llarena por la amnistía Puigdemont no tiene intención de parar en su pelea legal sobre la ley de la amnistía señoras y señores de hecho ha iniciado una nueva vía contra el juez Pablo Llarena que según aseguran fuentes de su entorno piensa llevar hasta las últimas consecuencias después de presentar ante el Consejo General del Poder Judicial una denuncia en la que acusa al magistrado de incurrir en una desatención y un retraso injustificado y reiterado de la tramitación y de la resolución de sus escritos de reforma contra la decisión de no concederle el perdón este asunto de este asunto les hemos explicado y les hemos informado en este programa durante los últimos días bueno pues resulta que Puigdemont agotará todas las vías de recurso en el caso de que no se atiendan sus demandas bueno la verdad que tampoco me sorprende mucho no no sin sorpresa ninguna ellos siguen encima están mal entonados por haber vuelto a España y que no haya sido detenido entonces bueno menos la tomadura de pelo claro entonces de esa manera yo creo que bueno como se dice vulgarmente se viene arriba y piensa que bueno pues el Estado español pues hay un problema en digamos de las instituciones de coherencia y él pues intenta yo creo que lo que pretende con este recurso es seguir presionando al PSOE y al sector judicial en manos del PSOE para que acabe claudicando y bueno pues ya todos sabemos que el judicial pues es un sector donde se libra esta batalla y que hay jueces que están siendo leales a España y otros que no entonces bueno pues yo creo que estos movimientos se inscriben dentro de esta estrategia bueno a ver al final tenemos que tener en cuenta que muy bien como has dicho Puigdemont vino a España no se le detuvo no hay una justificación para ella todavía no hemos visto ningún cambio en los Mossos de Escuadra precisamente por ese error han dicho que iban a hacer una investigación interna no sé cuánto tiempo tardarán en sacar a la luz las conclusiones pero lo que está claro es que Puigdemont pues piensa lógicamente yo si fuera Puigdemont pensaría eso que el Estado español es débil débil y que por lo tanto si Pedro Sánchez se ha plegado con Esquerra Republicana a cargarse el principio de solidaridad si Pedro Sánchez se ha plegado con mi partido y conmigo mismo a sentarse con un intermediador internacional porque no se fía de nadie de España en Suiza con un cuadro recordemos todos con la urna el día del 8 de octubre pues claro es que al final lo normal es que diga bueno si yo voy a por Llarena cuando Pedro Sánchez está yendo a por el juez peinado con el tema de su mujer ¿por qué yo no voy a ir a por un juez? ¿por qué yo no? Caminito de Venezuela vamos en fin después de quebrar el principio de igualdad Pedro Sánchez la verdad es que el hombre no para de maquinar miren Sánchez ahora pone en el foco a una empresa privada de servicios como arma contra el Partido Popular el asunto la verdad es que ya lo saben todos ustedes no es nuevo pero si es la primera vez que el PSOE resucita las adjudicaciones de la Junta de Galicia con la empresa Eulén y la escala del ámbito autonómico a la política nacional como munición contra Alberto Núñez Feijo el contraataque parlamentario y judicial anunciado por la cúpula de Ferraz la semana pasada para investigar hasta las últimas consecuencias a la familia del líder del PP también a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por los pagos de Quiroz Salud ha puesto en la diana política a la multinacional de servicios de la familia Álvarez Mezkinic en medio de las investigaciones judiciales abiertas contra Begoña Gómez por el caso Coldo las presuntas irregularidades en torno al hermano de Pedro Sánchez que ahora les vamos a contar y bueno en fin no pueden llegar a imaginarse por su actividad en la diputación de Badajoz pues bueno los socialistas han visto en Micaela Núñez Feijo máxima responsable de la compañía en el noroeste de España pues un ariete con el contraatacar directamente al jefe de la oposición ¿qué podemos aportar sobre este asunto? Bueno yo creo que lo has explicado muy bien pues hay una serie de juicios contra la familia de Pedro Sánchez y bueno pues estos contraataques son avisos son amenazas ya no veladas sino abiertamente de que bueno si tú sigues presionando tú me refiero a la oposición a mi familia pues nosotros vamos a sacar asuntos turbios generalmente fiscales y ya sabemos que al fin y al cabo muchos inspectores de Hacienda por no decir bueno el cuerpo entero pues acaban siendo policías al servicio del gobierno policías en el ámbito económico y bueno pues de eso se compone la política de trapos sucios de informaciones para presionar al enemigo y que bueno pues que dentro del PP digamos que bajen un poco el tono para no seguir presionando al PSOE Bueno pues parece que esto señoras y señores es la antesala en el Congreso de las comisiones de investigación y yo me pregunto ¿y gobernar? ¿para cuándo Iván Campuzano? Bueno gobernar estamos viendo que no es su principal papel de hecho precisamente por eso hizo los cambios en los ministerios porque no quería gente que se dedicara a gobernar lo que quería era gente que se dedicara a hacer política política de calle política de cara al ciudadano política de cara al meeting política sobre todo de cara a convencer a su propio votante de que pase lo que pase tienen que seguir votando al Partido Socialista el mejor ejemplo y el mejor exponente de todo esto es Oscar Puente pero no solamente en esta situación sino que al final fijémonos que utilizan los ministerios utilizan los recursos de todos los españoles en su propio beneficio para ir en contra del adversario político es decir ni en las peores dictaduras como es Venezuela se ve esto es decir que al final la diferencia cuando muchas veces decimos que Venezuela se acerca Venezuela se acerca es porque precisamente acabamos viendo esto ¿qué es lo que ocurre? pues lo que ocurre es que el que se quiera dejar engañar por esta treta del Partido Socialista es realmente o corto de miras o precisamente porque en sí mismo prefiere dejarse a veces engañar oye hay veces que dicen o la razón o la vida pues hay veces que hay gente que prefiere la vida y que le cuenten lo que quieran por poner simplemente dos datos encima de la mesa Begoña Gómez es la única intermediaria por su propio nombre y cuenta la hermana de Feijó trabaja en una empresa que tiene más de 75.000 empleados a nivel internacional 48.000 a nivel nacional y que además estamos hablando de una empresa de más de 1.800 millones de euros de facturación estamos hablando de que ayudas de 3, 4 millones de euros realmente tiene impacto en 1.800 millones de euros mientras que todas las ayudas que ha concedido a Barrabés a todas las ayudas que hemos visto que ha conseguido la mujer de Pedro Sánchez como conseguir su máster es solamente para ella nada más que por ella y solamente en su beneficio tal cual tal cual no tengo prácticamente nada que decir está claro está claro hay una batalla de filtraciones y bueno pues quieren desviar la atención quieren o sea ellos lo que buscan es ah y vosotros también pero tú también estás haciendo bueno como hicieron con con Díaz Ayuso como como has dicho antes están acercando a la presidenta de la Comunidad de Madrid por temas de su novio cuando ni siquiera ella estaba con él es que volvamos a lo mismo que todo el beneficio que ha tenido Begoña Gómez es desde que su marido es presidente del gobierno donde vemos el aumento de la facturación de Barrabés es desde que Pedro Sánchez es secretario general del Partido Socialista y presidente de España en el caso de Isabel Díaz Ayuso a ese señor no lo conocía ni siquiera cuando estaba teniendo ese tipo de contratos por lo tanto decir no es que le ha enriquecido joder pues tenía la bola de cristal y le enriqueció para que se enamorara de ella porque otra cosa ya no me puedo imaginar desde el punto de vista racional si conoces los casos en profundidad bueno en profundidad no o sea lo que hay pues te sale ese razonamiento el problema es que dado que hay una serie de medios de comunicación que están dando la matraca continuamente con esos temas vease la SER y la sexta sobre todo al final el votante socialista se queda con ah pues mira Díaz Ayuso y no se acaba enterando de realmente pues las inconsistencias de todo esto igual va a pasar con la hermana de Núñez Feijó el problema es que ellos lo cuentan ellos me refiero a esos medios de comunicación de una manera tan sesgada que al final y es lo que pretenden el votante socialista acaba llevándose una 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 imagen del asunto distorsionada que equipara con lo otro y eso es lo que pretenden que al final sea una cortina de humo básicamente para que todo se quede como ah si es que esto es normal dentro dentro de la familia de los políticos ellos también lo hacen a ver si va a ser que el votante socialista le falta un hervor estamos en verano y ¿qué pasa en verano? pues que es el momento de lucir tipo verdad ustedes les gustaría perder unos quiritos de más y dicen bueno es que total estamos ya en agosto pues si es que en 48 horas se pueden quitar un par de kilos si les gustaría perder unos quiritos de más volver a utilizar pues las prendas que tanto les gustaban el bikini el bañador ese vestido de verano ese pantalón esas bermudas de verano que no terminan de ajustar bueno pues Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express que es pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude ya a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida y no se lo pierdan vamos a advertirles de lo que ya les hemos contado en muchas ocasiones que va a suceder el gobierno abre ya la puerta a controlar las redes sociales y si bueno en fin ya verán van a utilizar una noticia de la crónica negra pero vamos podrían utilizar cualquier otra también de la situación desbordada que vive España con la inmigración ilegal otros asuntos y por supuesto seguiremos hablando de Venezuela regresamos enseguida prendas que te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol